Música Les presentamos el termómetro IT61 de la marca APEP el cual mide temperaturas entre grados centígrados, grados Fahrenheit y Kelvin contiene una termocupla tipo K para tomar las temperaturas en la parte frontal encontramos los botones de mando el primero es el de power con el cual encendemos el termómetro y dejamos cargar un momento para empezar a tomar las lecturas en esta parte conectamos las termocuplas tiene dos entradas para dos diferentes termocuplas aquí tomamos la termocupla número 1 la cual está tomando una temperatura ambiente con este botón hacemos el congelamiento para tomar los datos conectamos otra termocupla para hacer una comparación de datos la cual hacemos con un hielo y con la temperatura ambiente podemos ver las dos temperaturas diferentes y la comparación que tiene estas son las explicaciones del termómetro IT61 de la marca APEP la técnica que tiene que ver la técnica que tiene que ver y ya tenemos que ver la técnica que tiene que ver